Hola amigos, soy Teresita Huerta y los saludo en nombre de la vida. Gracias por dejarme entrar nuevamente en sus hogares con este espacio dedicado a aquellos que desean una vida larga y satisfactoria. Hay un instrumento mecánico que cambió la vida de millones de personas, posibilitó el desarrollo de grandes industrias y aún sigue marcando pautas. Es tan sencillo que todos podemos tenerlo en casa y puede contribuir muchísimo al mejoramiento de nuestra calidad de vida. Aunque lamentablemente ya no nos interesamos tanto en aprender a utilizarlo. Les presento a la máquina de coser. Claro que sí. Uno sabiendo coser puede coser y ganarse su dinero honradamente y ayudar. El saber coser y bordar, tejer, son elementos muy útiles para la juventud, para los niños, para el hogar. En el hogar, cuando sabes coser, puedes tener los detalles que tú deseas, tener la casa bonita. O sea, brincar los obstáculos, que no hay que ir a la calle, apagarlo y hacerlo a tu gusto. El bordado, el tejido y la costura son actividades manuales que antiguamente acompañaban a las tareas escolares. Sin embargo, en la sociedad moderna, con una educación enfocada a cubrir las demandas de un mundo globalizado, en la que materias como inglés o computación han ocupado un papel primario, estas, como muchas otras labores manuales, han sido relegadas. El contacto con la máquina de coser puede llegar a nuestras vidas de múltiples formas y convertirse en una habilidad, un placer y hasta en una profesión bien pagada. Yo cuando niña no estuve en relación con máquina de coser porque mi hermana era la que cosía. Hacía ropa de todo, pero la hacía a mano. Y yo la veía y la miraba, pero no me interesó nunca. Mi relación comenzó en la casa. Yo me sentaba en el delante de la máquina con mi abuela. Mi abuela era Sastre, hacía unas guayaberas muy bonitas, unos trajes de drill que parecían de maniquí. Mi madre, por supuesto, cosía también. Nosotros fuimos tres hermanos varones y los tres, ella nos enseñó a coser. Y los tres sabemos coser. Yo me dediqué a la parte del diseño, mis hermanos no, pero todos siguen cosiendo. Cuando triunfó la revolución, sacaron las campesinas para acá, para La Habana, para la escuela Ana Betancourt. Y yo vine, pasé trabajo porque era muy guajira, tenía pena hablar, tenía pena caminar, todo me asustaba. Yo nunca había salido a la ciudad. Yo no sabía lo que era una calle, yo no sabía lo que era un carro, yo no sabía nada. Nada más, criada en el campo salvajemente, feliz, pero salvaje. Como la de muchas otras jóvenes humildes, con el ingreso a la escuela Ana Betancourt, donde se enseñaba corte y costura a muchachas campesinas, la vida de Marina comenzó a cambiar. Aprendió un oficio que aumentó sus posibilidades económicas. Le permitió hacer una función de utilidad social y le trajo nuevas relaciones humanas. Y me puse ahí a hacerle caso a la profesora, empecé, 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 hice todo lo que había que hacer, salí muy bien en mis pruebas y cogí mi diploma de corte y costura. ¿Qué cosa la costurera? Así le fui cogiendo amor a la costura, amor a la costura, como hasta ahora, siempre he cosido. Y ese, ya cuando yo no coso, me siento mal. Mucho se ha discutido sobre la paternidad de este importante invento. Todo parece comenzar en 1755 con la patente de una aguja por un inmigrante alemán. El caso es que tras muchos otros intentos y patentes, en 1830, el francés Parthélémy Timonier construyó y patentó una máquina en madera para su uso industrial, que puede considerarse el antepasado de la actual máquina de coser. En 1846, el norteamericano Elias Houle logró hacer la primera máquina de coser automática. Pero no fue hasta 1851 cuando un maquinista de Boston, llamado Isaac Merritsinger, introdujo la primera máquina de coser para uso doméstico, a la que fue añadiendo sucesivas mejoras. Se generaron tantas patentes en el perfeccionamiento de la máquina que surgió una especie de guerra comercial entre las firmas, hasta que en 1877 decidieron fusionarse en la famosa Singer Shugin Machine Company, que se convirtió en uno de los mayores fabricantes mundiales de máquinas de coser. La máquina de coser era fundamental en la industria de la moda, sobre todo cuando ya vino más mecanizada y ya las grandes producciones se internacionalizó, las marcas famosas, era necesario reproducir más, ya no quedaba aquello de que era un traje a la medida. Y a partir de ahí, indudablemente, son fundamentales en la producción para cantidades inmensas de ropa. Los modelos y su tecnología se han ido perfeccionando. Y en la era digital, los chips han invadido el terreno del pedal, el prensatelas y la aguja. Las mujeres cubanas utilizaron tradicionalmente en sus hogares las máquinas de coser y no fueron pocas las que aprovecharon la oportunidad que les brindaba el método de costura a Ana Betancourt.